¿Cómo vienes en esta preparación para lo que va a ser el campeonato contra técnico universitario? ¿Posibilidades? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo vienen estos días previos al inicio del campeonato? Bien, bien. Trabajando intenso, creo que queremos llegar bien para el primer partido. Esperando ponernos bien lo que es en la parte táctica, en la parte física y bueno. Y estar al 100% para el día lunes que nos toque el primer partido. ¿Cómo se siente en el individual este regreso a un equipo de seriedad, volver a estar en este tipo de preparaciones y sobre todo volver a Guayaquil? Bueno, bien, bien. Estoy contento por esta oportunidad. Hay que aprovecharla, la confianza que me dio el técnico y el presidente creo que es muy buena. Y bueno, hay que aprovechar esta oportunidad y dar lo mejor y tratar de aportar con un granito de arena. ¿Aportar esa experiencia de los jóvenes como Álvarez? Sí, sí. Aunque eso viene acá, viene a ayudar a los más jóvenes. Y bueno, creo que con el pasar de los días, el pasar de los partidos, creo que van a ir aprendiendo mucha experiencia. Mucha experiencia y bueno, creo que para eso estamos acá, para ayudar a los más jóvenes, ¿no? José Luis, ¿se habla algo de un tema como Yugona? Que tendría que intervenir al equipo ambateño para poder jugar. ¿Esto es cierto? ¿Es que quedó libre para firmar con el 7? ¿Cómo está la situación? No, por ahí un problemito es que ellos me hicieron firmar un contrato para el primero de marzo. Quise arreglar con ellos, pero ellos no quieren. Creo que por eso no han hecho el problema, porque del 8 de enero que firmé un contrato, ellos me lo hicieron firmar por marzo y bueno, creo que cuando me llamaron acá yo estaba libre y creo que ellos van a hacer validar ese contrato desde el primero de marzo. Pero creo que ya he conversado acá con un abogado y bueno, me dicen que creo que no va a haber ningún problema, ¿no? Pero esperemos, esperemos que no haya ningún problema y poder comenzar bien el campeonato, ¿no? ¿Pero la situación está solucionada? ¿Usted puede jugar en cualquier momento que lo desee por Gabriela o tiene que realmente debilizarse esta federación? No, yo puedo jugar, por eso estoy trabajando y para estar a punto para el primer partido.